Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un kilo... ¡Y no pasitos! Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues... ¡Andemos! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja, pepe! Aquí llegó bala, 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 el show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó, les traigo lo mejor, bala, bala, de mi repertorio. Hoy vamos a jugar, bailar, bailar, en sana diversión, bala, bala, ya mismo y sin cambiar. ¡Ja, ja, 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 pepe! ¡El show ya comenzó! Aquí llegó bala, bala, bala. ¿Cuánto viene la sal? Aquí llegó bala, 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 el show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó, les traigo lo mejor, bala, bala, de mi repertorio. ¡Un quilo y los pancitos! ¡Nos vemos en la próxima! Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada. Hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi 4 de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y tubi 4. Tubi 3 y tubi 4. Ya estoy aquí para estar con ustedes esperando que llamen. Todos los días podremos jugar. Los estoy invitando. Compartiremos miles de cosas con gente y canciones. Yo estoy aquí esperando el llamado llena de ilusiones. Y con la Susana te estamos llamando. Queremos jugar. Su, ¿tenés media Silvana? Sí, por supuesto. Su, ¿estás maquillada con productos? ¡Vamos! 2, 2, 3. Ya. ¿Vas a ver? ¿Estás ahí? De Susana. Danica Dorada. Danica Dorada. Danica Dorada. ¡Ah! ¡Ira para untar! ¡Ira para untar! ¡Ira para untar! ¡Ah! ¡Para untar! ¡Dánica Dorada! ¡Bravo! 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 ¡Alevo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Con ustedes, Daria Andini, de la estante, representando a Rafael Casica. ¡Bravo! En la otra punta, representando al partido de Morón, ¡Basta! ¡Dauquiza! ¡Burma! ¡Que vamos a ganar! ¡Muy bien! ¿Dónde está, Díaz? ¿Dónde está? ¡Con ustedes, Gloria, presentando a la resina! Auspicia este momento. Aceite marolio. Marolio le da sabor a tu vida. ¡Vamos! ¡A ver, fuerza! ¡A la luz para la luz! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Mamá, mamá! ¡No, no, no! ¡Qué sí! Hay arroz. ¿Qué prefieren? ¿Con pollo? ¿Con manteca? ¿Con Dayana? ¿Con Dayana? Sí, con Dayana, arroz. Hoy hice arroz Lo hice para vos Yo soy Dayana Arroz A ver, la persona famosa del país Vamos a ser muy muy estrictos con esta nominación El jugador está preparado. Vamos a ver quién gana. ¿Decía algo, Leandro? Está todo listo. ¡Que comience el juego! Ahora vamos, el libro. Entran a las cocinas más famosas de la Argentina nuestra primer participante, Gloria. Hola, soy Darian y quiero ganar Masterchef. Nuestro participante número 3. Hola, el Lauti. ¡Chau, Leandro! Nuestro participante número 4. Soy Bautista 1 y quiero ganar Masterchef. Nuestra participante número 5. Soy Yobi. Ganar Masterchef. Nuestro participante número 6. Hola, sí, Daniel. Quiero ganar. ¡Ahora la competencia! La competencia! ¡Ahora la competencia! ¡Ahora la competencia! ¡ Sea успe! ¡Ahora la competencia! ¡Oto te Bob, Vul v Peterson! ¡Y seminario! ¡Y a una mesa! ¡Ahora la competencia! ¡Angía! ¡Ahora a lavedad階! ¡En woz! ¡Porque las montañeros, ¡Uno! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hagamos de sentir la camiseta! ¡Hagamos de saber al mundo lo que somos capaces de hacer cuando bebemos todos de una misma copa! Este es el sponsor oficial ¡Suscríbete al canal! ¡Papola! ¡Papola me deusudarme! ¡Papola me deusudarme! ¡Pepe! ¿Qué? 10 Buenísimo E y dos ¿Cuál es el palo? O dos vale huele huele si es no soy Marielena pase hola hola que onda amigo ¿como salió Raffi? vamos Raffi vamos Raffi vamos Raffi ah Moni te 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 pegan vamos Raffi 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 a ver te pido la casa Darian por favor al confesionario ¿como estas Darian? bien ¿Cómo anda usted, gran hermano? Acá andamos, Darian, muy bien Bueno, estás acá para dar tu nominación Bueno, Darian, muchas gracias por tus votos Nos vemos, hasta luego Uy, gran hermano, que tengan un buen día Muy buen día, Darian Por favor, Leonel, al confesionario Buenas tardes, Leonel Es la otra silla, Leonel ¿Quién vas a votar para que abandone la casa? Ay, bueno Por favor, Bauti, al confesionario Adelante ¿Cómo estás, Bauti? Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién le vas a dar tus dos primeros votos? Muy buen día, gracias por tu votación Hasta luego Por favor, Gloria, al confesionario Tus dos primeros votos para quién van a ser Gracias, Gloria, que tengas muy buen día Hasta luego Muchas gracias por tu votación Por favor, Abril, al confesionario Buenas tardes, Abril Vamos a empezar con la votación Tus dos primeros votos para quién son Muchísimo Muchas gracias por tu votación Hasta luego, Abril Por favor, Leandro, al confesionario Hola, hermano Bueno, hola, Leandro, ¿cómo estás? Quería saber a quién vas a nominar para que abandone la casa Leon, muchas gracias Que tengas un muy buen día Saludos a mi familia Nos vemos, Leandro, al confesionario Por favor, Antonella, al confesionario ¿Cómo estás, Santo? Séntate, por favor, para empezar la nominación ¿A quién vas a votar? Primer fulminante de la casa Muchas gracias por todo, Antonella Que tengas un muy buen día Hasta luego Por favor, Lautaro, al confesionario Hola, hermano Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Séntate, por favor Muy buenos días para vos, Lautaro Ahora vamos a hacer la nominación Chao, Lautaro Que tengas un muy buen día Muy buen día ¿Cómo van a irme, me voy a decir? Ufff Ufff Hola, hola, ¿todo bien? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola